El documental que van a poder ver a continuación es una serie de siete relatos de pescadores artesanales de la zona del Pacífico Sur en Costa Rica. Cada relato cuenta el día a día y las preocupaciones de los presidentes de las comunidades pesqueras de la zona. En el año 2010, los pescadores decidieron crear un área marina de pesca responsable en Golfo Dulce. Desde ese momento han trabajado de una manera unida y han cambiado su forma de pescar para hacerlo de una manera más responsable, sostenible y asegurar un océano saludable a lo largo de los años. La sobrepesca realizada durante años, la pesca ilegal, el uso de técnicas destructivas o no sostenibles ha tenido como consecuencia una gran disminución de los recursos marinos de la zona, afectando no solamente al medio ambiente sino también a la principal forma de sustento de estas personas. Actualmente, Asociación Conservación OSA está trabajando unida con estos pescadores preocupados por el futuro de los océanos y el futuro de las próximas generaciones. Gracias por ver el video. Mi nombre es Chilo, nativo de Puerto Jiménez. La pesca mía es el balijú, el pargo manchado, la barracuda, lo hacemos con cuerda de mano, con escud. Al menos la captura del balijú se hace de noche, en muchas horas de labor, desde que son de las 5 o 6 de la tarde hasta 3, 4 o 5 de la mañana en una lancha. No tiene que ser muy grande sino tiene que ser pequeña para nosotros lograr trabajar bien. En temporada alta, digamos, nosotros nos beneficiamos mucho con lo que es la pesca del balijú, no solo del balijú, también lo que es el hojón, la lisa, sardina, entre otras especies también que nosotros logramos sacar en ese lazo de los 4 o 5 meses de temporada alta. La lisa, sardina, 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 s después lo que viene la temporada baja que ya son muchos meses más que ya y si tenemos nosotros que ver cómo la jugamos porque tenemos que a veces salimos a pescar no agarramos nada a veces si agarramos pero ahí la demanda es muy poca tenemos a veces que regalar el pescado o no salir a pescar porque ahí no no hay demanda cuando no estás a mi lado te imagino en otro corazón más contenta más feliz y por eso yo te pido que me mientas pero si seguimos en este momento como está la situación dentro de 10 años no hay nada es bonito conservar para comer pero hay que comer para conservar también vivir aquí en el golfo es algo magnífico bonito algo tradicional que tenemos nosotros que nos levantamos de la mañana nos venimos para la playa sea pescar sea divertirnos sea a ver la ballena ver los delfines muchas cosas es algo muy muy bonito muy atractivo que ojalá que nunca se nos termine este golfo siento que me vuelvo loco cuando no estás a mi lado bien ah Yo llegué hace más o menos 25 o 30 años, entonces me vine para acá buscando un amigo que él tenía una lanchita de pesca y de hecho a los tres meses después, ya yo tenía otro bote. Lo que hice fue que me fui con la panga solito a trabajar y hasta que ya comenzó la gente más a arrimarse. Ahora en cada bote hay tres familias que ven por cada bote. Ellos se van durante cuatro días, se van el martes y regresan el sábado. Desde el Golfo, hacia lo interno del Golfo, no hay pescado. El pescado ya está buscando para afuera. El problema que tenemos nosotros ahorita es algunos ilegales que están ahí. Están los ilegales, están los tramayos. Entonces, esta asociación, que se llama PEVAPA, se ha caracterizado por cuidar eso. No tenemos los tramayos, todas las partes que han sido nocivos para el pescado. Entonces, lo hemos ido quitando porque nosotros lo que queremos es ayudar a la conservación, pero también ayudarlos nosotros mismos. El día que nosotros no vayamos a pescar y o lo vamos con un turista, siempre vamos a ver a la familia y ese es un día de conservación que hay. Imaginen ustedes, de aquí a diez años, si se regulara bien, se recuperaría por completo. El productor sabe qué hace, se deja lo peor y manda lo mejor para otro lado, y tal vez con un precio muy bajo. Y ahí es donde debe hacer conciencia realmente lo que llega, cuando llegan y se ven un plato con un pescado ahí, con patacones, debería ver cuánto, cuánto vale eso. Porque eso es un super esfuerzo. Mi nombre es David y soy piangüero y pescador de la zona del Golfo Dulce de aquí de Golfito. Siempre he extraído piangua de aquí, de la zona de Playa Azul, Costa Purruja. La piangua es un molusco que vive en los manglares y el hábitat de ellos es en las raíces de los manglares. Entonces, para ir a extraerlos uno tiene que meterse en el barro dentro de los manglares y ahí caminar dentro de los manglares, dentro de las ñangas y los barriales para poder extraer ese molusco. Mi papá me explicaba que el abuelo de él se sentaba en una ñanga simplemente y ahí, en una ñanga sentado, ahí obtenía lo que se iba a llevar, hasta un saco se llenaba de piangua. Me hace ver con eso lo que se está agotando el recurso, lo que lo estamos agotando con tanta extracción y mal manejo que se le ha dado. Porque ahora para extraer diez docenas yo tengo que durar como dos horas y caminar un montón adentro del manglar para poder extraerlo. Como sabemos, los manglares son gran parte de oxigenación para el mundo, ¿verdad? Además de que ahí en los manglares existe tanta vida silvestre, o sea, hay una gran variedad de especies de aves. Los manglares son gran protección para gran cantidad de especies de pescados que ahí se refugian de depredadores más grandes. Por lo que dan los manglares y muchas familias desde tiempos de antaño se han mantenido de los manglares. Entonces para mí los manglares son vida. Mía, mía, serás siempre mía. Mía, te voy a enseñar. 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 Mía, mía, mía. Mía, mía, mía. Mía, mía. Mía, mía, mía. Mía, mía, mía. Mía, mía, mía. Mía. Mía, mía. yo considero que para que el golfo se mejore cuando menos tendrían que pasar 20, 25 años es una belleza natural por todo lado y usted la vea las montañas son una belleza natural los ríos invitar a la gente a que venga a esta zona no solamente por el mar sino también por las montañas por los ríos hay montones de cosas que enseñarles y el solo hecho de caminar por la naturaleza le despeja a uno la mente le despeja los pulmones es un aire aquí es un aire puro se siente el ambiente cuando usted camina en la mañana usted siente un aire fresco amigable con toda la salud en el mundo las ricas necesitan proyectos productivos jóvenes que tengan una visión diferente del trabajo lo que falta es más unión entre todos y tener una visión más de futuro de organización plena y nadie despeja por poner una visión tutti que para el ministerio de la República la fija ad de y y Por este Golfo Dulce, siento que nosotros tomamos la iniciativa de buscar la forma de cómo proteger un área muy importante de nuestro país. Es ver que no solamente el futuro de mi hija, sino el futuro de mis hijos, de mis nietos, los vecinos, toda la gente que vive aquí, que tenga una alternativa. Son alternativas más bien de trabajo. Eso es lo que buscamos nosotros, que la comunidad tenga alternativas de trabajo. Antes agarábamos pescado, sí, nosotros agarábamos 30, 40 kilos de ahí, pero nosotros hicimos conciencia después de eso, porque eso fue lo que nosotros hicimos y comenzamos a curarnos en salud, nosotros mismos a respetar, a proteger más y saber y educar a nuestros pescadores de que ese recurso marino en un futuro no muy largo era el que nosotros ocupamos para seguir trabajando en el área de marina. En un futuro, para esta comunidad, para mi familia y en esta comunidad, para mi hija, que ella está muy entusiasmada en lo que es, le atrae mucho lo que es avistamientos de cetáceos, le gusta mucho el turismo, llevar gente a pescar. Y ella, junto con el yerno, tiene sus dos pangas y lo que ellos quieren es tratar de hacer ese turismo, hacer turismo de pesca y avistamientos de cetáceos. ¿Por qué? Porque le estamos dando respiro al área marina. El Golfo tiene tanta riqueza. Mira, no soy rico, solo ofrezco amor, pero para ti. Yo no pienso en nadie, solamente en ti, solamente en ti. Y quiero que comprendas y me digas mi amor. El Golfo tiene tanta riqueza en tanto las especies marinas que entran a este Golfo. Eso es lo que más me llama la atención, porque qué lindo. Es que es lindo estar ahí afuera y con ustedes, las ballenas que entran, cuando ve esa manada de elefines, cuando ve todas esas cosas lindas, toda esa riqueza marina que tenemos aquí. Y que nosotros, tan siquiera nosotros podemos poner un granito de arena para formar parte de un grupo y protegerlo. Eso es lo que me llama la atención a mí. Y me encanta. Me motiva a seguir adelante. Quiero que comprendas y me digas que te adoro. Y preguntarte me quieres y me digas que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. Gracias. 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 Lo que más me gusta hacer es pescar. ¿Qué es lo que más me gusta de la pesca? No sé cómo expresártelo, pero es ese hobby. Entre tres es un vacilón, dos es un vacilón. A veces cuando va uno solo, es triste. Ahí es donde llega la parte más triste. No sé cómo se sentirán esos animales cuando los dejan botados allá en la entrada de la trocha para que la corriente se los lleve. Así se siente uno en alta mar cuando anda solo. Pero a veces tenemos que hacerlo porque ahí es el único medio que tenemos. Si yo lo pesco, mi hijo, mi hija y yo, ¿cómo vamos a sobrevivir? En el mismo lugar, en que ayer la viví parte, hoy la he vuelto a encontrar, hoy te he vuelto a ser feliz. Yo le he enseñado a mi hijo, es la mayor parte de lo que yo sé en el arte de la pesca. Él, lo poquito que sabe, es que se lo he enseñado, soy yo, con el hermano. Él está ahí y él puede estar en el bote fondeado. Usted no ve que se marea y usted le dice a él, voy a encarnar o pase una carnada, él te la pasa. ¿Cómo tiene que sentir cuando tiene la caña en el agua o la cuerda a mano? ¿Qué es lo que siente? Entonces que le dé para arriba y que saque. Pero casi más que todo, él le ha venido enseñando con caña. Porque yo quiero que él estudie, yo no quiero que él haga esto. Yo quiero que él tenga un futuro mejor que lo que estoy viviendo yo. Le hablo mucho cuando estamos pescando de eso, papi, tenés que estudiar. Porque si estudias no vas a andar acá. Esto lo vas a agarrar como un hobby cuando querés venir a la playa. No, 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 no. Para mí ser un pescador artesanal ha sido, no es, ha sido algo que me ha ayudado a sacar a mis hijos adelante. Pero ser pescador artesanal es algo que, yo ya lo tengo en la sangre. Yo ya lo tengo en la sangre, que les puedo decir, no es, no hay más allá. Que el pescado que ellos se comen es sacado del agua. ¿Y quiénes son los que lo sacan? Somos nosotros, los pescadores artesanales. Hay mucha riqueza que si uno, si uno, si se lograra explotar, nosotros no viviéramos de la pesca. Pero eso cuesta sacar de ahí. Es algo bonito que cualquier turista lo anhela. Si a mí me sacan de acá, allá me puedo llegar a morir de depresión. Porque es eso lo que a mí me gusta. Es el mar, estar en la playa. Yo muy pequeño, cuando estaba bastante nuevo, bastante nuevo, aprendí a pescar en la boca, saber de qué, pues, porque ya es que había muchos pescados grandes, grandes y se pescaba con albaleta. Después de la albaleta, seguí con lo que llaman las cuerdas y después de ahí ya me salí para Cotoros y me vine hace 40 años para acá, para la península. Cuando vinimos aquí había mucho, mucho pescado, demasiado pescado. Cosa que entraron los albaleteros y empezaron a llevárselos todos y por los chamayos y ahorita no es así. Ahora para agarrar un pescado hay que hacerle, hay que hacerle diferente. Cotoros y me llaman las cuerdas y me llaman las cuerdas y me llaman las cuerdas. Entre 10 años, a cómo está ahorita, sin pararlo, la verdad no vamos a conocer el pescado aquí. Ya lleva rumbo de que lo que se va a ver es turismo, solo turismo, porque en la pesca ya no va a haber nada. Y si entra el turismo, pues, creo que sí va a haber más pescado, aunque no lo vamos a agarrar de viaje, porque la verdad que el pescado que entra aquí apenas va a criarse y sale para afuera. El pescado aquí es un vivero, lo que nosotros tenemos. Lástima, porque si lo cuidáramos un poquito no fuera un vivero, fuera una producción de comer, pero cada día nosotros somos más y más y somos mucho más pescadores. Entonces, ¿qué pescado vamos a dejar? No es que el pescado se termine por X cosas, sino por la cantidad de gente que se va multiplicando a la pesca y sobreviviendo de hecho. El proyecto de la otra era muy importante porque cuando se empezó a hacer, se sacó el presupuesto de unos 5 millones a 6 milloncitos por mes, si la cosecha hubiera seguido a cómo pesó esa cantidad. Y ahora resulta que no hay comida suficiente para que la otra se sobreviva, se engorde, se pueda vender. Entonces, tuvimos pérdida total ahí, la verdad que no nos sirvió por falta de la comida, porque el mar entra, da vuelta y vuelve a pasar la misma agua y sigue pasando la misma agua y la otra se comió la primera comida y ya no hay más comida. La pesca de estanques así, bien hechitos y es una pesca segura. Usted sabe lo que va a pescar y sabe lo que va a vender y sabe lo que tiene. En cambio, la pesca del mar no es segura. Ahora tenemos varios años que ya no hay arrastre. Y ahorita hay más ballenas en el Golfo aquí que afuera en Dominical. Aquí usted las encuentra hasta en 4 o 5 y antes no. Y eso es algo importantísimo porque se reproduce mucho como para cambiar el sistema de ganancias, que no haya que pescar menos y a la vez en turismo va uno a llevar gente y algo se gana. Mucho más, sobrevive mejor. Para conseguir proteger el ecosistema a largo plazo, es muy importante que las ONGs trabajemos junto con las comunidades locales. En este caso, comunidades de pescadores. Ambos tenemos el mismo objetivo, conseguir un mar lleno de vida. Desde la ONG Conservación OSA estamos trabajando en generar nuevas alternativas de trabajo sostenible. El ecoturismo, la restauración de ambientes marinos y dar un valor agregado a los productos de pesca artesanal son algunas de ellas. Vos también podés ser parte del cambio. Busca consumir productos de pesca artesanal local en lugar de industrial. No consumas especies que están en peligro de extinción y que no han alcanzado la talla mínima de captura. Para mayor información, visita nuestra página web oseconservation.org